¿Sabías que eres muy guapo? Me defiendo. Siempre me lo dicen. Y te defiendes muy bien. Tienes hermosos ojos, linda sonrisa, buen cuerpo, delgado, linda pompa. Y se ve que tienes cuadritos marcados. Pues, ahí van. Me gusta hacer ejercicio. A mí también me gusta hacer ejercicio. ¿Te parece que estoy bien? Muy bien, maestra. Ya tengo el vídeo. Ya tengo el vídeo, ya tengo el vídeo. Ya tengo el vídeo. Michelle, 8. Jessica, 9. Talía, 7.8. Ramses, tú tuviste 10 de nuevo. El único con 10. Sí, sí quiero saber la verdad. ¿Es cierto que ya andas con otra? ¿Es cierto? No tengo por qué darte explicaciones. Te recuerdo que ya no somos nada. Ya no somos novios. Pero es que has cambiado tanto. ¿Estás tan extraño últimamente? Dime por qué. ¿Será porque me libré de ti? Oye, pues qué extraño, ¿no? Porque últimamente has sacado puras buenas calificaciones en la materia de la maestra Teresina. Puro 10. Eres el único que saca 10. Es muy extraño. Además, te alaba tus trabajos y tus exámenes. Pues es porque le estoy echando ganas y he estudiado mucho. A mí todo esto me parece muy extraño. Déjame en paz. Deja de molestarme. No te metas en mi vida. No quiero ser grosero contigo. Déjame en paz. Pues no pude sacarle nada de información a mi hijo. No, ya sé. Se cubren en todo. Pero yo sí hice algo. Me reenvié del celular de Ramsés el video donde está con esa mujer teniendo relaciones sexuales. Mira. Te voy a enseñar. Este es el video del que te estaba hablando. ¿Cómo me gustas, mi rey? ¿Cómo me gustas? Esa mujer es la maestra Teresina. Tú a mí. ¿Qué estás diciendo? Que la mujer que se está acostando con tu hijo es su maestra. La maestra Teresina. Hola, ma. Romsés. Quiero que me digas la verdad. Quiero que me digas... A ver, mamá. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Cállate. Escucha lo que tengo que preguntarte. Quiero que me digas en este momento si te estás acostando con la maestra Teresina. Contéstame. Te estás acostando con ella. Estoy ansioso por ir a la escuela de nuevo. Hoy es mi primer día en tercero de prepa. A ver qué tal me va. La neta ya la extrañaba. Ay, te va a ir muy bien. Ya vas a ver. Vas a conocer nuevos amigos. Y eso de extrañar déjamelo a mí que ya me había acostumbrado a tenerte todos los días en la cama. Más lo vas a extrañar cuando se vaya a la universidad. Yo los voy a extrañar a los dos. Pero más a tus desayunos. Es hora de irme a la chamba. ¿Qué onda, campeón? ¿Quieres un rai? Pa, qué va, pa. Termina de desayunar en lo que voy a cepillarme los dientes. Ahora vengo. Yo también tengo que cepillarme los dientes. Pero, mamá. ¿Qué pasó? Aunque yo me vaya a la universidad, tú nunca me vas a perder. Nunca. Ay, qué lindo. ¿Qué pasa, Ram? ¿Por qué no te has ido a lavar los dientes? Ya voy, pa. Si quieres, ven calentando el carro en lo que voy. Más rápido. Buen día. Chicos. Chicos. Jóvenes. Jóvenes. A sus lugares, por favor. Mi nombre es Teresina y soy su nueva maestra de geometría y álgebra. También soy la encargada titular de este grupo. No marches, hasta que se caigan vueltas. La forma en la que trabajaremos es la siguiente. Todas las tareas se entregarán en línea a través de un chat que tendremos en nuestros celulares. por favor, anoten su nombre y número de teléfono en esta hoja. Ay, no manche. La nueva maestra Teresina está que se cae de buena. Bonita. Ya sé, yo me quedé con la boca abierta. Es una reina. Está más buena que todas las chavas de la prepa juntas. Esta prepa hasta que arde de lo caliente que se puso. Y esta vez no hay bomberos que bajen la temperatura. ¡Órale! Vamos con un cano. Estamos bien, papá. Pues lo que sabe cada quien, la nueva maestra tiene mejor cuerpo que muchas de nosotras, ¿eh? La neta está muy guapa. O sea, obviamente, ¿no? Tiene un cuerpo vulgar. Aparte, ni siquiera es normal que se siga vistiendo así. Es una ruca. No, no se ve ridícula. Se ve muy guapa. Además, se ve que hace ejercicio y por eso se conserva muy bien. Yo cuando tenga su edad quiero tener el cuerpo como ella. No, sí. La envidia hace que digas muchas tonterías como las que estás diciendo. ¿Qué pasa? Jessica, nueve. Muy bien. Tienes la mejor nota del salón. Gracias, maestra. A ti. Talía, tienes que poner mayor empeño en tus exámenes. Siete. No decepciones a tus padres. Diego, ocho. Nada mal, aunque podría estar mejor tu calificación. Ramsés, eres el colmo de todos. Cinco punto cinco de calificación. La peor de todo el salón. no llegaste al seis, por lo tanto, este examen lo tienes a reprobar. No, maestra, no puedo reprobar. Por lo menos pongo mi seis. Yo no regalo calificaciones. Las calificaciones se ganan. Quiero que te quedes al final de las clases para que hablemos sobre tu rendimiento en mi materia. Claro, si es que te interesa subir de promedio. Sí. 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 Maestra, ya estoy aquí para ver lo de mi calificación. Saliste muy mal en tu examen. Tienes la peor calificación de todos los salones. Es que su materia siempre ha sido mi coco y no doy una. ¿Sabías que eres muy guapo? Me defiendo. Siempre me lo dicen. Y te defiendes muy bien. Tienes hermosos ojos, linda sonrisa, buen cuerpo, delgado, linda pompa y se ve que tienes cuadritos marcados. Pues, ahí van. Me gusta hacer ejercicio. A mí también me gusta hacer ejercicio. ¿Te parece que estoy bien? Muy bien, maestra. Regresando a tu asunto, como te dije, yo no regalo calificaciones. Estas se deben de ganar. Y para ayudarte, te propongo darte clases privadas. Estoy segura que después de estas clases vas a entender mucho mejor mi materia. ¿A qué hora quiere que nos veamos? Espera mi mensaje. No tienes ningún problema en ir a mi casa, ¿verdad? No, ninguno. pues entonces estamos en lo dicho. Espera mi mensaje. Estoy segura que no te vas a arrepentir de tomar clases privadas. No te vas a arrepentir. 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 CC por Antarctica Films Argentina